En este vídeo vamos a ver el arco de Anji, otra de estas armas únicas que tendremos en Skyrim. Lo primero sería dirigirnos al campamento de Anji, que como veis en el mapa lo tenemos muy cerca de Falkree. Llegaremos antes si en todo caso nos dirigimos desde Guarda Pineda o en todo caso desde la torre Sombra del Pico. Aunque esta arma podemos conseguirla al principio de todo, no sería bueno hacerlo, puesto que en este caso el daño que tenga será bastante bajo. Pero bueno, siempre podemos aumentárselo con herrería. Si vamos desde Guarda Pineda, un poquito más abajo encontraremos este tronco, pues a la izquierda tendremos un caminito. Por ahí seguimos. Guarda Pineda Guarda Pineda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tendréis un libro para aumentar, en este caso, arquería. ¿Qué pasa? 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 Las reglas son muy sencillas, tenemos que hacer exactamente lo que nos diga, no podemos salir de esta zona y solamente podremos utilizar en este caso las flechas de prácticas. También, cada vez que ganemos una prueba de estas, aumentaremos arquería. La primera es bastante sencilla, simplemente tendremos que acertar en los tres blancos que tenemos enfrente. Ahora prueba con el objetivo de la izquierda. ¡Gracias! 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 Esta segunda prueba será un poco más complicada, puesto que tendremos que acertar en los tres blancos, pero con un tiempo límite de ocho segundos. Tienes ocho segundos para impactar en cada uno de esos tres objetivos. Tensa la cuerda y prepárate. Uno, dos, tres... ¡Ya! ¡Ten cuidado! ¡Lo lograste! Los tres objetivos en ocho segundos, buen trabajo. Avísame si quieres practicar un rato más. En la tercera prueba, simplemente tendremos que acertar un blanco, pero es el que nos falta, el que está al fondo que casi no se mira. Pero bueno, tenemos todo el tiempo del mundo para apuntar con tranquilidad. La última prueba es la más difícil de todas, puesto que tendremos que acertar en los cuatro blancos en menos de diez segundos. Lo mejor sería empezar por el más lejano, así tendremos más tiempo para apuntar con tranquilidad. Dos, tres... ¡Ya! ¡Eh! ¡Contrólate! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! Los cuatro objetivos en diez segundos. ¡Buen trabajo! Una vez que hemos terminado, para conseguir el arco tendremos que hablar con ella y decirle que queremos practicar más. Aquí es cuando nos dará su arco, si no, no nos va a dar nada. Esto es todo, nos vemos. Ha sido un placer. No suelo tener visitas por aquí, y mucho menos amistosas. Gracias por quedarte y hacerme compañía. Está bien conocer a alguien que para variar no pretende robarme ni arrancarme la cabeza. Sé que no es mucho, pero toma, acepta este arco. Me lo dio mi familia. Aunque es muy especial para mí, también me trae demasiados recuerdos dolorosos.